¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 38 de Digimon History Cibre Slug para PS Vita. Y bueno, hoy seguimos la ruta gourmet esta, porque es una ruta gourmet la que estamos haciendo, que nos ha dicho Nokia que quiere hacer una ruta gourmet. Y después tenemos unas cuantas cosas bastante interesantes, van a salir personajes bastante molones, ¿ves? Ruta gourmet. La cosa vamos a pasarla así rápido, porque no hay que hacer mucha historia. La verdad es que esto me sobra, bueno, claro, me sobra porque está en japonés y no me entero, pero... No sé, yo creo que... Que nos podemos ahorrar algo. Las side quests o misiones secundarias, voy a pasar de ellas, voy a pasar de ellas porque son pico pala todo el rato. Y bueno, vamos a ver, la ruta gourmet esta ya la hemos hecho, somos todos felices y estamos aquí pensando en cosas. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale, ya podemos entregar esto. Pincellito... Y a otra cosa, mariposa. Bueno, si nos hablan, es que la cosa se pone interesante. Capítulo 14. Nos quedan seis capítulos para terminar. Toma ya. Hola, qué de colegas. Yo quiero tener un caballero de estos, eh. ¿No? ¿Qué? Bueno, la verdad... Mola, mola la voz de Omega Mon No estoy pillando ninguna frase Por eso no estoy haciendo ningún comentario Estoy escuchando más o menos Y también porque hay pasos de las conversaciones Que se ponen muy pesados Muy pesados Me parece súper interesante Todo lo que me estáis contando Pero todo Sé que ahora después de esto De toda esta charla Tenemos que ir aquí a Jabara Estamos en Shibuya Tenemos que ir aquí a Jabara Después de ir aquí a Jabara Creo que tenemos que ir al hospital Y en el hospital hay unas misiones Hay cosas de la historia bastante interesantes Y ahora van a aparecer personajes que molan Entonces ahora Creo que nos dejan a nuestro aire Creo Creo Sí Vamos a ver ¿Quién nos habla? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos comenta? La mujer está a la coleta Vamos al mapa Y vamos a ir a A Kijabara Que creo que es aquí Mira Tenemos que hablar con Creo que con este de aquí Madre mía Como mola Es un caballero Sé que hay Digimans que son Los caballeros ¿Quién nos chiquitamos? ¿Quién nos llamamos a la ¿Quién nos llamamos a la ¿Quién nos lo que tenemos Hello? Pero que es un caballero Costantemente Que no Tiene tan Uy, que se pone violento esto Ahí va ¿Y este? Ostras, como mola ¿Durasumon? Los Digimon no tienen pinta de ser malos estos Mira que ojos azulos y verdes Más gordos Tienen ojos de cachorrete De cachorro Duftomon ¡Hala! Ese sí que mola ¡Madre mía! ¡Cómo molan todos! No son los knight, los caballeros Por lo que he podido leer Normalmente Yo creo que son casi todos son fusiones, ¿no? Bueno, algunos Sé que puedo Alfamon Creo que lo puedo sacar del dragón que tengo Subtitulado ¿De acuerdo? menos de lo que entiendo, Duftamon pues ya Nokia está súper feliz claro, como tú tienes a Omega Mon y yo tengo a Mataus Mon pues es lo que hay ella está feliz de la muerte y yo aquí con mis tijimons ahí que van a su ritmo evolucionando y ahora tenemos que volver a tenemos que volver a a Nakano Broadway creo que alguien nos espera en Nakano Broadway el capítulo 14 no sabía yo que iba a avanzar tanto los capítulos como lo está haciendo pero bueno llegamos unos 38 capítulos o sea la serie está siendo muy 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 larga normal es un juego de rol antes de meternos en vereda vamos a venir aquí vamos a dar de de comer a nuestros digimons a los pobres que los tengo abandonaicos eh mira aquí estos de aquí no tienen ni ni lo de para que suban aquí un poquito y aquí no se les puede poner nada porque no tengo nada a ver 26 32 alguno está ya al límite no hay ninguno al límite madre mía si es que ¿qué quieres? una manzana toma a la manzana no se la puedo dar a este entonces no quieren nada o sea el próximo que no quiera nada mira el muñeco de nieve nada a tomar por culo vosotros os quedáis sin merienda no te jode encima ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿puedo aquí actualizar? ¿a tope? toma ya estáis aquí a tope todos se la ha comido más 10 madre mía nadie ¿cómo le...? vale aunque sea darle uno a cada uno tú no quieres pues no te doy tú tampoco quieres pues no te doy tampoco ala y así aquí sí aquí voy a ir al último vale ¿quién me interesa de estos que coja tú? vale pues ya está pues nos vamos a ir y vamos a ir a la oficina que como veis pasa algo que todavía no está en la rubia y ahora ¿quién entra? esta mujer que nos va a contar sus problemas y yo decir muy bien me encantan tus problemas parecen súper interesantes y ahora creo que nos toca ir al hospital aquí tenemos más mensajitos de gentuza bueno y voy a mirar una cosa míralo joder anda que pues hala 105 ahora cuando salga al hospital porque no sé si hay que hacer algo aquí dos misiones bueno veis todas las secundarias que hay ahí que no voy a hacer ninguna yo lo siento mucho a no ser que que me vea muy apurado sabes de nivel por las haré pero de momento no vamos a ir a la principal y voy a hacer una cosa tengo 105 me voy a llevar un Digimon conmigo porque puedo meter más más gente me voy a llevar alguno que tengamos por aquí puedo llevar uno de de 7 puedo llevar uno de 7 vamos a ver uno de 7 a ver este de 6 nada me llevo el muñeco de nieve ala joder venga vamos para allá que más queréis os estáis poniendo muy pesados vamos a ver vamos al hospital 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 yo creo que vamos a llegar al capítulo 50 sí nos quedarán 10 días todavía de más de 10 días 12 días de gameplays. La verdad es que no pensaba yo que esta serie iba a ser tan larga. Mira, aquí está la mujer. A ver qué ocurre. ¿Quién es? ¿Es ella en coma? ¿Es ella o quién es? O es otra persona. O es otra persona. ¿Sí? Claro, no sabemos si es ella misma Que también está en coma como nosotros Bueno, eso creo Y ahora vamos, creo que tenemos que bajar a la recepción Del hospital Hospital, hospital Sí, hablamos con esta mujer Creo que nos da ahora una llave Estas que necesitamos para desbloquear a la gente Desbloqueamos a esta mujer Y alguien más tiene que haber aquí para desbloquear Sí, aquí hay un montón de gente Al niño Vale Y ya está Y ahora creo que en la primera planta Hay gente con la que tenemos que hablar Y luego pasan cosas Sí, veis Aquí hay un montón de gente Que nada Esta no es Tampoco Va a ser esta Sí, va a ser esta Creo que esta la conoce Y se está volviendo un poco tarumbo diciendo Pero como que estás en coma Y estás aquí O algo de eso Parece Parece eso ¿Qué leches hacemos aquí? Esto se le den Como que no recordase Parece como si no se acordara de lo que ha pasado Estoy intentando recordar No, no importa Esta hablando sobre el sistema Eden No solamente Yo solo No hay de quien De quien le llamó Te... ¡Suedo! 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 Euy Y yo Alguien Erguró 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 y ahora que ahora se va a meter en el la chisma esta la vamos a liar se va a tener una copia del mismo bueno se lia se lia para adentro que voy para adentro que voy toma ya y esto Valhalla, Eren y no se que ala como mola tío tiene un aspecto chulo una estética chula pues nada vamos a hacer el Mario Bros pam 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 por aquí si porque por aquí no hay nada pues ala mola mola y esto que me ah que me tengo que tirar así anda vale vale y ahora hay combates a ver que Digimon hay para poder hacerlos y meterlos en la guardería nada feos de estos que no voy a hacer ninguno y encima llevo el grupo que los afecta totalmente mola el pollo este mola muchísimo ahí subiendo a tope subiendo a tope todos los Digimon vale sigamos ahora me tiro por aquí tiramos por aquí mola 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 esta estética me gusta mucho la que hay ahí con el fondo poniendo frases e historias es que le quitamos muchísimo tío y no estoy haciendo mucha secundaria la verdad es que al principio del juego si si hice muchas cosas si estuve cacharreando mucho cogiéndolo todo y la verdad es que si los he ido mejorando mucho a lo mejor no tengo Digimon muy muy bestias o sea ya digamos de por ejemplo son todos los que más tengo son de cuarta creo pero es cuarta cuarta no si y esto y esto y esto y esto y esto a ver a ver a ver como lo hacemos porque me da más rollito el del cerebro no me mola nada me lo voy a petar al del cerebro me ha dado un poquito de asquete ay no le he matado es un marciano anda bien por listo ahora toma poco es como un marciano tío yo que sé hay Digimon que no entiendo la estética o sea es totalmente surrealista mola llevar tantos mola porque suben a una velocidad vamos pasmosa pasmosa y abajo y sigamos abajo otra vez va a haber un combate ya bien bien casi creo al marciano al marciano le voy a dar con este que no se me queda ahí a medias no me jodas tío así antes lo han matado 51 leomón ya está 51 creo que cuando llegue a 55 no 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 vamos a poder evolucionarle porque van a faltar cosas estoy casi seguro estoy deseando que llegue leomón ahí al tope y sales tú solo pues nada le pegaremos ¿no? no yo creo que en el siguiente combate este último el último que ha hecho el ataque bueno el último y el primer que ha hecho el ataque sube de nivel y no tenemos que que darle una píldora de esas de SP otra vez venga ah digo que se queda ahí subes de nivel ah dios se ha quedado ahí a puntito me mola el fondo ahí haciendo todas esas movidas o sea y en el aire también nos pegan a la fuera y tú fuera también sí, sí, sí fuera, fuera, fuera todos 51 venga vamos ahí a tope pues de ese no voy a crear nada o sea de esos últimos no voy a crear nada y ya estamos aquí ¿qué es esto? ¿qué eres tú? a mí que me lo expliquen ¿qué cojones eres? vamos el Mars Attack es esto bueno pues al a tu evolución anterior que creo que será esa la evolución anterior oh dios lo que quita madre mía pero 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 por dios dios pero 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 y no he grabado y no he grabado ay 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 que es la primera vez que me van a matar ah no que salen otros o sea hasta que no me mata a todos pero ¿esto qué es? a mí que me lo expliquen eh a mí que me expliquen esto pero ya ay la ay la hostia chaval que me los mata a todos no puede ser o sea me los va a matar a todos ah imposible ah imposible tío imposible imposible a mí me parece imposible pero vamos no sé si le afecta vaya tela marinera voy encima no le cura nada muerto no le ha quitado nada y me cura no entiendo no lo entiendo no lo entiendo no entiendo nada no entiendo no entiendo no entiendo nada 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 Se cura Y se queda tan pichi No entiendo por qué me hacéis esto Bueno pues Ahora no le hago nada con este Ahora no le hago nada con estos Esto es una locura Ahora tengo bug otra vez Ahora me quita 38 porque si Ahora que Tú no atacas porque no te da la gana No entiendo No entiendo nada A mí que me lo expliquen No entiendo nada Hola venga Ahora le quito la mitad de la vida Dos con bug Ahora estos ataques si le afectan Crítico y le quito Nada Ahora me lo mata Vale bien Ya estamos como al principio Ahora me lo mata también No No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Esto 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 no me está gustando Nada Vale Lo voy a resucitar a todos Ah mira Que puedo resucitar Aquí a gente Que está aquí muerta Va a morir otro Bueno pues no No ha muerto Pero Pero no pasa nada Porque ahora voy a Ahí Bien Ha muerto Uy Madre mía Chaval Yo es que flipo En colores Pero en colores Y si te hago un ataque a ti No sé si te afectará Me vas a matar a uno Mira Prefiero atacarte Si no vamos a estar así Todo el rato Ahí me curas Bien A tomar por culo Ahí me cura Y se da a sí mismo Y ahora me revienta Otra vez Ahora no quitas tanto ¿Por qué? Ahora está en pánico También No entiendo nada Pues de combate No le entiendo Da igual A ver si les quita Todas las mierdas Que tiene Bueno Da igual Hala Bien Bien Vale Esto está bien Hala A 42 En bug Vale No te lo estoy entendiendo Nada Te lo juro Ahora me cura Venga Vete a tomar por culo Me está vacilando Esto es un vacile Que te cagas Es increíble Es increíble Venga Venga Sí A veces te afecta A veces no 172 Te queda poca vida Espero que no te vuelvas A flipar Tú deja de Tú deja y pega Venga Ahora se flipa Y empieza a matarlos A todos Se cura Ahora con esto Me mata uno No me mata ninguno Pero ahora está en pánico Se da a sí mismo Ahora lo mata ¿No? Ahora es cuando lo matas Ah pues no Joder Madre mía No, no No ataques ¿Para qué vas a atacar? Vamos a curarlos Es el Combate Más Rayante Que he jugado En todo el juego Tiene 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 momentos En los que No sé por qué Vale Ahora tiene el bug No sé si el bug Será bueno O malo Yo le voy a pegar Aquí un cebollazo Vale Tú pasas ¿No? Vale Te va a matar Lo estoy viendo A ver A ver Si me la juego Y le ataco Es posible Que La cague Mira No me la voy a jugar Voy a resucitarlo Prefiero Que tenga más objetivos A los que pegar Es muy heavy esto Pero ¿Por qué me cura? Ay Que me cago en la puta O sea Empieza el combate Rayante Ahora se cura él Me cago en todo A ver si tengo Un turno De ataque Normal Venga Le queda nada Ahora no le hago nada No entiendo Ahora le hago 44 Ahora me mata uno Ah no Ahora no le hago nada Tampoco 44 Tío En serio Por favor Ahora empieza a matar Ahora es cuando empieza Lo chungo Ahora empieza a matarlos A todos Mátalo Toma Si, si, si Claro Vaya a subir Todo de nivel Normal Si ya han muerto La mitad Madre mía Madre mía O sea Cuando he empezado A hacer ataques Ahí uno tras otro Y me ha empezado A matar gente He dicho Luego ha llegado Se ha calmado Y ha empezado A hacer Lo que le ha salido A las pelotas Si, si Una parte alfa O algún sitio Así raro Hablan de cuatro ¿No será la planta cuatro Del edén Que justamente es donde No he podido pasar todavía ¿Por qué hay un fireball De esos? Joder La chapa que me estáis dando En serio Tengo que recuperarme De este capítulo Ha sido muy Muy No sé cómo decirlo Muy Muy la de olla ¿Eh? Pues nada ¿Y a dónde vamos? No me dais Para grabar Para grabar Anda coño Anda coño Y ahora ¿Quién me llama? El gato Ah no El payaso este No está gritando No me entero De lo que pasa Es increíble Es increíble Que no me entero De nada De lo que está pasando Bueno Vamos Voy a hacer primero Una cosa Sí Que creo Que es necesaria Ya me he quedado sin Sin historias De esta decoración Madre mía Ya por lo menos Están todos vivos Y bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Capítulo 38 De Digimon History Ciber Slug Para Peserita Y vaya tela Vaya tela Vaya tela Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós